Se le ocurrió a Margarita Zavala ponerse a revisar la red social del Twitter los comentarios que le llegaban pa' contestar nombre botaniadota que se dio no le veo cara ni voz de líder la veo como eso como la tía aburrida y mocha de la familia ay no soy una tía muy simpática de la verdad pues que es la tía justa digo la tía aburrida la hueva que da esta señora es más mocha o seapanista y se las da de moderna oiga pero puros comentarios feos negativos no leyó ni uno que dijera que bien Margarita me cuadra pa' presidenta nada no apostamos en teleridos